El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en su compromiso por seguir siendo una institución cada vez más moderna, segura y con productos y servicios alineados a las necesidades actuales de la clientela y de la población en general, estará llevando adelante este fin de semana un proceso de mantenimiento en sus sistemas. Para llevar a cabo este proceso desde hoy 6 de noviembre a las 6 de la tarde y hasta el próximo domingo 8 de noviembre en horas de la tarde, los canales del sitio web app y puntos BP no estarán disponibles. Es importante señalar que durante este proceso la clientela tendrá acceso a sus recursos, pues permanecerán habilitados los servicios de cajeros automáticos en todo el país para el retiro de efectivo, así como los pagos en comercios con tarjetas de débito. En el caso de las tarjetas de crédito también podrán usarse con absoluta normalidad. Además, informan que como parte de este proceso, desde el próximo lunes 9 de noviembre el Banco Popular estará estrenando un nuevo sitio transaccional que permitirá a los clientes una navegación mucho más ágil y práctica basada en los productos que necesita y a los cuales los clientes podrán ingresar con un mismo usuario y también una contraseña. El banco recalca de que se trata de un proceso necesario y que será de mucha utilidad para ofrecer a la clientela y a la ciudadanía en general un banco popular cada vez más moderno, accesible, con la seguridad y respaldo que siempre ha caracterizado a esta entidad.